Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers Y bueno, como sabemos, hay un rumor ahora de que... disculpen, ahí está bien Bueno, hay un rumor de que se está lanzando una... de que puede haber una figura masterpiece basada en Transformers 1 de la batalla entre Jazz y Megatron Bueno, como sabemos, en Transformers 1, durante la batalla final de dicha película, en 2007, Megatron mata a Jazz Que por una parte le mete su mano en su pecho y le arranca su chispa y lo parte en dos Y bueno, se dice que esta figura podría ser... podría ser... podría ser revelada en China Y bueno, pero hay que estar atentos cuando va a estar porque... si esto es cierto, ciertamente esperaremos aprender más en unas semanas En la Toy Fair... la Tor Fair del año... de este año, 2019 Y ahora hay que estar atentos si esta figura se lanza, pero bueno Con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao